Leandro Conleone se encuentra con nosotros del Club Real América en esta tarde tan calurosa. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bueno, obtuvo bastante fuerte el sol en esta tarde, sin embargo pudieron empatar con el equipo brasileño. Sí, la verdad no, estábamos por debajo del marcador y se me dio la oportunidad de poder marcar el empate. Aunque no dio para la victoria, pero al menos no nos fuimos con la derrota. Así es, marcaste el gol en el segundo tiempo. Comentanos, ¿cómo lograste que la pelota pueda entrar al arco? La verdad que fue una jugada de córner, quedó la pelota ahí, un rebote al medio y pude llegar y hacer el gol. ¿Cómo has visto el campeonato internacional que ya está llegando a su fin? La verdad que bueno el nivel, se sirve para la previa al campeonato de la A y todos los equipos fuertes, así que fue un buen campeonato la verdad. ¿Cómo has visto el nivel de los brasileros? Muy bueno, corren harto, bastante. Nos costó mucho llegar al marcador ya que ellos hicieron el gol y pudieron mantener la calma. Si bien se pudo ver en el partido el enfrentamiento que había entre ambos equipos, también se pudo ver el compañerismo pese a la diferencia de equipos, ¿no? Sí, la verdad que sí, en harta jugada pudimos darle la pelota cuando ellos estaban en el piso y lo mismo hicieron ellos. Muy bien, Leandro, ¿querés aprovechar la cámara de fútbol con él para mandar saludos? Claro, saludos a todos los que están viendo y gracias. Muchas gracias, Leandro. Salud. Salud.